Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo esta vela hecha con helechos silvestres Para empezar tenemos parafina de 56 que ponemos a fundir Con 3 creo que me llegaran para este vasito Tenemos mecha de tablilla especial para velas Y este es un soporte Se pone aquí Y listo Bien tenemos también este vaso de cristal Donde haremos nuestra velita Y bueno mientras se va fundiendo la parafina Vamos a cortar unas puntas de helechos Que van a ser lo que decoren esta vela Vamos a ver así mejor de lado Vamos a ver así más o menos Pues por la que acabo de cortar cortaré las otras Esta vamos a coger las que estén mejor Vamos a ver esta Vamos a ver Aquí hay otra Y una más Vamos a cortar Vamos a ver Esta No se si me llegaran con 3 o tendré que utilizar las 4 Vamos a ver Así Bien Para empezar le vamos a echar a nuestro vasito Aceite corporal para bebés También vale otro tipo de aceite corporal O vaselina líquida O vaselina líquida Que ya es más profesional Una vez untado ya de aceite Vamos a echar una pequeña capita De parafina Así un poquito Y vamos a darle vueltas a nuestro vasito Y retirando la parafina Intentar que nos cubra todo el vaso Ahí quedó un poquito Pero bueno No importa Cogemos la primera El primer trocito de lecho Y lo vamos a situar dentro Inclinado Apretamos un poquito A ver si Se nos aguanta Bueno Ahora lo haremos con un palito Para que se nos aguante Lo mantenemos así Y echamos Vamos a echarle un poquito de cera A ver ahí Aguántate Ahí Echamos muy poquito de cera Para Para que cubra el helecho Simplemente Y quede sujeto a la pared del vaso Nos llevamos con el palito Para Que mientras se va enfriando la cera Pues Se vaya uniendo el helecho A la pared del vaso Así Ahí con cuidadito Que se nos peguen todos los Las hojitas De este helecho Por lo menos intentarlo Y vaciamos Sobre el helecho No giréis el vaso Así ya se nos ha quedado Más pegadito Vamos a A insistir un poquito Con el palo Bueno y ya con el Con la mano Apretamos No está muy caliente esta cera Y me puedo Puedo tocarla Si os quemara No lo hagáis Por supuesto Seguir con el palo Hasta que enfríe un poquito Más la cera Así Voy hasta el primero puesto Mirar Vamos a ver Voy a girarlo mejor Así que veáis Y como esto Como lo que acabo de hacer Hacemos las dos siguientes Las siguientes ramitas Primero esta Si con tres ya nos va a llegar Hacemos la Volvemos a situarlo Volvemos a echar la cera Nos ayudamos De un palito Así Que vaya sujetándose Y ahora doblamos la punta Y listo Ya tenemos la La segunda Segunda lista ¿Veis? Ahí se ve por fuera Y ya la tercera Vamos a cortarle un poquito Que creo que me voy a quedar Muy larga A ver Si Quitamos dos hojitas Y ahí ya nos cubre el vaso Y lo mismo Cera Apretamos con un palito Para que sujete bien Ahí Y vertemos lo que nos sobra De cera Bien Pues esto es la técnica Básicamente Sujetar la La hojita de lecho Al vaso Ahí Que Que se aguante bien Esta Bien Bien Pues tenemos lista Esta primera parte Ahora vamos a echarle Otro poquito De cera Y vamos a darle Vueltas Todo el contorno Para que nos Cubra Los helechos Otra vez Es una segunda capa Además de la que Le hemos echado Cuando lo estamos Adhiriendo a la pared Así Ya está Ahora vamos a echarle Un poquito De cera Como Un Dedito Y volvemos A hacer lo mismo Ahí Otro poquito Es intelecho Y el Y el último Ahí Ya hemos Ya le tenemos Una Una capita Ya más Consistente Colocamos La mecha Dentro La tablilla Con su soporte Ahí Que se nos aguante A la cera Que está En la La base Y ahora Si Le vamos a echar Muy Ha enfilado un poquito La cera Vamos a echarle Nada Como Uno Un centímetro Y medio Dos De cera Ahora Ha pasado un tiempo Se ha enfriado Un poquito La cera Y volvemos A verter Más cera Ya Hasta arriba De todo Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Ahí Un poquito Más Me lo permite Así Y reservamos Esta para Una última Capa Superior Bien Como se ha Unido Un poquito La que hemos Reservado La echamos Encima Y ahora Con el palito Vamos a Extenderla Que nos cubra Hasta el borde Si cae un poquito De cera No pasa nada Es normal Que rebose Un poquito Queremos que quede Bien cubierta Esta Capa superior De la vela Y ahora Espera Que enfríe Bien Trucos Para que salga La vela Del vaso O meterla En el congelador Unos cuantos Minutos O si no Lo que podéis Hacer Es darle Un golpe De calor Meterla En un Recipiente Con agua Caliente Unos Minutos Ahora Lo que vamos A hacer Es quitar Que se vean Bien Los helechos Quitar esa capa Que echamos Al principio De cera Vamos aplicando Calor Por toda La superficie De la vela Damos vuelta Queremos que se nos vean Bien los helechos Bueno Os dejo Y os comento Podéis Suscribiros Si aún no lo habéis Hecho Si os gustan Mis vídeos Mis tutoriales Darle al like Para los algoritmos Y así Pueda llegar A todo el público Mis vídeos Y bueno Muchas gracias Por llegar A este punto Ya no queda Nada de vídeo Ya hemos terminado De darle calor A esta velita Cogemos Separamos Del vasito Y vamos a quitar Con una espátula Los restos De rebaba Que nos ha quedado En la base Y aquí tenemos Nuestra velita De helecho silvestre Vamos a quitarle A cortarle Perdón El exceso De tablilla Esto necesita Muy poquita Cantidad De tablilla Para quemarse No hay que dejarle Una tablilla alta Así con Dos milímetros Llega Aquí tenéis El resultado final Muchísimas gracias Por estar ahí Por verme Y espero Que veáis El siguiente vídeo Chao Y gracias